Gabriela Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veían A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darte No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Llenos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no tenirse más de lluvia en la galería Él no encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcánzalo mi ciencia de este narrador Para decirle que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Vino en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde